Se nos paguen nuestras deudas, son deudas de devengado, ¿cómo se llama devengado? Porque nos deben de ahora, del 2016, no deben, 16, 17, 18. Cansados de esperar, decenas de personas del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector Educación, CITASE, de diversos distritos de la región Ica, protestaron en el frontis del Gore Ica, exigiendo una pronta solución ante el tema de pagos de laudos arbitrales. Se ha ganado, hoy en día han entrado los dirigentes de Chincha, Ica y Nazca a complementar lo que se nos adeuda, para decirles que nos paguen, porque es un derecho judicial ganado en la primera y en la segunda instancia. Estamos de la CITASE de Nazca, somos 145 trabajadores. ¿Cuántos se le reen la producción? Un aproximado de 6.000 a 7.000 a cada trabajador en esos pagos del largo arbitral. Eso supuestamente ya debe estar en el gobierno, el gobierno debe hacerse cargo de esos pagos, porque es una sentencia. Claro, el cumplimiento del pago del largo arbitral. 4 pago de los pagos del largo arbitrales. 370, entre 60 y activos. ¿Qué se espera por parte de las autoridades? La voluntad de la autoridad, la directora regional de Educación. Al llegar a la sede del Gore, los trabajadores con viva voz expresaron su enojo y extrañeza por lo que viene ocurriendo, y hasta sospechan que no existiría una iniciativa para el pago a tiempo, que llevan esperando por años, lo que afectaría a más de un centenar de ellos. Hemos dialogado con el director regional, hemos hablado con el gobernador, nos prometieron hacer los pagos, pero por esa misma razón que estamos acá, porque hasta el día de hoy todavía no se nos hace efectivo. Ese es nuestro reclamo, por eso estamos acá. Y hay muchos temas más que se tienen que tratar en este sitio, en la gobernación, con el gobernador. Esa es nuestra denuncia. Se ha judicializado y tenemos una sentencia, tanto en la primera como en la segunda instancia. Es más, ya el juez ha cumplido con notificar tanto al gobernador como al director departamental de Educación. Ellos han tenido conocimiento, por lo tanto, ellos se comprometieron con nosotros de que nos iban a abonar. ¿Ya? Estaban por verse la fecha, pero lamentablemente hasta ahora no hemos recibido ningún tiempo. ¿Ustedes son trabajadores administrativos? Sí, somos trabajadores administrativos de la 276. ¿De qué? Sí, sector de Educación. ¿De qué distrito? De ICA. Mira acá están todos, tanto Chincha, tanto Nazca y ICA también. ¿Enrededor de cuántos trabajadores serían? Cerca de 379 trabajadores. Después de una reunión con autoridades regionales, el dirigente del CITACE, Walter García, expresó a sus compañeros que se habría llegado a un diálogo y a una disposición por parte de las autoridades para el beneficio de los trabajadores. No nos ha confirmado exactamente la cantidad hasta mediados de diciembre, que es donde va a tener exactamente los saldos, la cantidad, cuántos millones hay para poder pagar todas las sentencias judiciales. No solamente educación, según él dice, sino otros sectores también. Salud, agricultura, etc. Pero les ha dado a ustedes un visto bueno de que sí se les va a pagar. Sí se va a pagar. Sí se va a pagar. Solamente lo único que queremos es saber exactamente la cantidad que se va a reunir entre las unidades ejecutoras y el gobierno. ¿Cuántos trabajadores son los que van a recibir este tipo de apoyo? Este tipo de apoyo son a nivel de ICA, porque también está Chincha y Nazca, que también están acá presentes, los secretarios generales. A nivel de ICA son 372 trabajadores. O sea, usted está buscando que se les pague a todos. Que se les pague el devengado del 2017, 2018 y 2019. ¿Es un promedio de 6.000 soles? No, un promedio de 6.000 soles para cada trabajador. Para cada trabajador. Es lo que se le está debiendo actualmente. Nosotros pedimos también la participación del procurador. ¿Por qué del procurador? Porque en la sentencia judicial habla claramente que los responsables para ver el pago de las unidades ejecutoras son el gobernador y el procurador. Ni siquiera lo mencionan los directores regionales. ¿Por qué? Porque el procurador es el representante de las unidades ejecutoras a nivel de la región ICA, incluyendo la DEI. Por eso que ellos solo han tenido que llamar al procurador. El procurador ha dicho que tiene toda la disponibilidad. Lo único que sí, vamos a regularizar algunos requerimientos para ya ponerlo en el aplicativo del... ¿Significa que ha habido una buena aceptación de parte del gobierno regional? Sí, sí hay una buena aceptación. ¿Estuvo el gobernador? Sí, estuvo el gobernador. Tras el cese de esta protesta, esperan que el acuerdo se vea reflejado lo más pronto posible, ya que se han visto afectados en el marco de la pandemia y ahora exigen que se tomen cartas en el asunto.